Cierro la puerta, queda en medio, y queda la otra parte, viste, libre, y han subido por arriba. Y bajaron y fueron a la otra pieza, y ahí sacaron todo, tiraron todo, fíjate, pueden ver... ¿Estaban durmiendo? Estábamos durmiendo. ¿No escucharon nada? Yo sentí un ruido, le dije a mi marido, ¿se siente el ruido, escuchá? No, será el viento, me dijo. Eran ellos que estaban robando, viste. ¿María, en cambio, qué se llevaron? 9.000 pesos nada más, la plata. ¿Solo la plata? Sí, sí, sin la plata, porque creo que nada más de ahí. ¿Revisaron alguna otra dependencia? No, pues estaba cerrado, para este lado. ¿Tieron destrozos, María del Carmen? No, 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 tiraron todo, tiraron todo, es lo único que hicieron. ¿Estaban buscando la plata? Porque sabían algunos que vendimos una camioneta, y claro, ahí vino el problema. ¿Había algunas joyas, algo de la casa? Todo de este lado, de este lado, así que no sacaron nada de este lado. Señora, ¿ustedes piensan que podría haber sido alguien que supo de esto, de esta venta, o que los conocía a ustedes, o la casa? Y yo pensaría, sí, 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 sospecho. ¿Ustedes son un matrimonio grande, viven solos? Sí, solo, solos, solitos, sí. ¿Es la primera vez que les pasó una cosa así? La primera vez, sí. Otra vez quisieron pasar por ahí, pero no pudieron. Y ahora temor, ¿no? ¿Eh? Y yo tengo miedo, sí. Por eso cierro la puerta esa, ¿viste? Porque es dura y para que no entre nadie. Te agarran durmiendo, te matan. Seguro. ¿Y vino la policía? ¿Qué le dijo? ¿Cómo entraron? Ahí está la policía. No sé, no sé, están trabajando. Están trabajando ahora.